Música No, muy grande, muy bonito, se ve que lo tratan bien y lo alimentan bien, buen cuidado le dan, buen mantenimiento de los animales, ¿verdad? La virtud y el perfume de la adoración Tenemos aquí a un gran ganador que es de la cabaña del trébol, que es el más pesado y el más campeón de todos, que está pesando 1.435 kilos, que tiene 34 meses. ¿Cómo se llama este toro que ha sido el ganador y el más pesado? Este toro se llama Lewandowski, por el jugador de Barcelona, el jugador polaco que fue en Barcelona, que es mejor ahora, el más goleador ahorita que está en el equipo de Barcelona. Bueno, feliz a toda la gente, a la audiencia, que vengan a visitarnos, a ver este toro hermoso. Música Música